Así es, pues este emblemático punto de Bogotá fue al cual la personería le puso la lupa para revisar cuáles eran las condiciones en las cuales se encuentran para que alrededor de esas 39 mil personas, las cuales pueden asistir a ese lugar, ya sea para eventos o partidos, pues qué condiciones tenían y su seguridad sobre todo. Nos encontramos con el personero de Bogotá para ampliar los detalles sobre todo eso que se encontró en este importante punto de la ciudad de Bogotá. Personero, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. ¿Qué fue lo que encontraron precisamente ustedes a lo largo de esas visitas que se realizaron aquí en el estadio? Buenos días, Daniel y a todos los televidentes de Arriba Bogotá. Desde la personería venimos haciendo hace más de dos años un análisis muy importante al estadio El Campín en distintos escenarios, temas de seguridad, infraestructura, programas de convivencia y tolerancia. En estos escenarios, en la última visita que hicimos, quedamos muy preocupados con el tema del pararrayos en el estadio El Campín. Resulta que este fue instalado hace más de nueve años, pero la cobertura que tiene no es la suficiente para todo el estadio El Campín. Esto requiere, además de un mantenimiento, también que se amplíe esto para que cobije el 100% del escenario. Y otra parte, venimos haciendo un seguimiento a todas las medidas de seguridad dentro del estadio El Campín. Si bien hay un programa piloto de identificación y detección de metales, es importante continuar con esto, ampliar la cobertura del mismo. El mismo ha presentado fallas. Es esencial que la identificación que se dé sea en tiempo real, que permita desde el momento en que se acerca el hincha o la persona que va a entrar al estadio, se conozca con claridad quién es el que va a ingresar, cuáles son sus características. Este es un pedido que incluso las barras han hecho y es importante que se continúe con el mismo. Y otra parte, frente a la infraestructura del estadio, vemos con preocupación que no se ha hecho el mantenimiento debido. En visita que se hizo el año pasado, encontramos que falta mantenimiento de algunas partes de la estructura, que si bien no es grave, favorece un deterioro avanzado del mismo. Y por otra parte, encontramos que la modificación de las sillas en la tribuna occidental pasó de 60 centímetros a 30 centímetros, lo que impide, en caso de alguna emergencia, una evacuación segura. Esto debe modificarse, sobre todo también para cumplir con los estándares internacionales. El fútbol es una fiesta que debemos vivir, pero con seguridad, con tranquilidad. Yo creo que en la medida que se tomen estas posturas, que se mejoren estas cuestiones, pues vamos a mejorar este estadio tan importante para los bogotanos como es el Estadio El Campín. Gracias, personeros. Estamos escuchando todas esas situaciones que evidenció la personería de Bogotá en el último tiempo aquí en el Estadio El Campín. Nosotros, por supuesto, nos comunicamos con el IDRD sobre todas estas alertas que se emiten. Lo que anunciaron es que se está preparando todo ese informe para emitir la respuesta indicada frente a todos estos anuncios que se hacen por parte de la personería de Bogotá. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.